... Tercer tramo de Entre Líneas. En el arranque Loreley nos contaba que iba a hablar a propósito de la interna sindical, pero específicamente sobre las intenciones que tienen los grupos radicales que no pertenecen al Frente Amplio, precisamente de crear un ala sindical incluso antes del Congreso del PINCH-DT, y no descartan formar una central nueva de trabajadores. Sobre eso ha trabajado Loreley Microsi. Bueno, así es. Aunque estos grupos radicales escindidos del Frente Amplio no han logrado mantener el caudal de votos una vez que se alejaron de la coalición de izquierda y también perdieron peso en sindicatos como ADEOM recientemente, estos grupos que integran Asamblea Popular, donde se encuentra el movimiento 26 de marzo, promueven la creación de un nuevo bloque sindical que sea alternativo al de la mayoría del PINCH-DT, y para eso están convocando a una conferencia sindical que se va a realizar los primeros días de agosto, en el que van a participar dirigentes gremiales de todo el país. Se calculan que unos 200 referentes de los distintos gremios participarán de esta conferencia, en la que también van a estar organizaciones sociales como la de jubilados que integra Héctor Morales, donde se va a plantear si la alternativa es crear un nuevo bloque sindical más fuerte de tendencia radical dentro del PINCH-DT o incluso tratar de conformar una nueva central. Claro, lo que se da dentro, las diferencias que se dan dentro del PINCH-DT, de alguna manera es lo que fundamenta o argumenta la posibilidad de esta nueva agrupación. Así es, esa es una de las principales motivaciones que tienen los dirigentes radicales, debido a que en este momento toda la crisis por la que está pasando el Frente Amplio repercute directa o indirectamente dentro del propio movimiento sindical, y nos encontramos con la situación de articulación, que es el grupo de tendencia moderada, dentro del PINCH-DT, que es el más afín al gobierno, que si bien está integrado por representantes de la mayoría de los sindicatos más fuertes, existe un quiebre, están también divididos dentro de ellos, se produce una gran controversia con la corriente sindical que maneja el Partido Comunista dentro del PINCH-DT, y por esa razón existe una puja en estos momentos entre articulación y el Partido Comunista para ver si pueden posponer el Congreso que estaba previsto para el mes de octubre, debido a que temen muchos que por estas diferencias internas perder espacios. Esto lleva a que los grupos de tendencia radical consideren que, bueno, que pueden captar tanto a los representantes del movimiento sindical que se sientan no identificados con articulación o con el Partido Comunista, y que a su mismo tiempo estén descontentos con el gobierno del Frente Amplio. Claro, estos referentes sindicales, Lore, son los que estuvieron en las barras esta semana cuando se votó en diputados el proyecto de participación en su público privado, durante la ausencia de dirigentes del PIT. Justamente, fueron ellos a tomar las barras, como nos decían, por la baja nivel de participación que hoy tiene el movimiento sindical a nivel de la central obrera, y por eso decidieron ellos plantear su descontento con la ley que aprobó la mayoría parlamentaria. Los gremios que están promoviendo esto es integrantes del sindicato del taxi, también de las corrientes minoritarias de AEBU, postales, también metalúrgicos y del ZUNCA. Si bien, como decíamos en un principio, todos los radicales que se han escendido del frente no han tenido mayor futuro, sin creer que ahora, ante la situación en que se encuentra el Partido Comunista, van a poder tener un caldó de cultivo más favorable para ellos, debido a que existe una división interna a nivel gremial, existe una división dentro del partido, por todo lo que pasó con la ley de participación público-privada, y también por la pérdida del Mides, que era una base de sustentación muy grande que tenía el Partido Comunista para poder desarrollar su trabajo político. Bien, hemos hablado de la interna del oficialismo en particular, ahora nos vamos a detener también en la interna de otra colectividad de la oposición política, del Partido Colorado, del histórico Partido Colorado, que está en un proceso, entre otras cosas, de renovación ideológica. Sobre eso y otros asuntos, vamos a conversar con el senador, con el doctor José Amorín, que nos acompaña esta noche. Doctor, bueno, gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Doctor, bueno, el Partido Colorado ingresó en este proceso de discusión de renovación ideológica. ¿Hacia dónde cree usted debe ir? ¿Hacia concepciones más de José Valle Ordóñez? ¿O hacia concepciones más conservadoras, más parecidas a lo que hoy por hoy es Vamos Uruguay? No, bueno, yo creo que el Partido Colorado ha sido fuerte, y seguirá siendo fuerte en la medida que sea fiel a su historia. Y yo creo que lo que vamos a intentar darle nosotros, y gente de otros sectores del partido, es un tinte ballista al Partido Colorado. Nosotros somos ballistas, nos consideramos ballistas, y creemos que la mayoría del Partido Colorado es ballista. Entonces hay cuatro o cinco líneas abstractas, digamos, que después hay que bajarlas a tierra, que nosotros vamos a plantear y estamos planteando de allá. Ahora, nosotros sentimos que el ballismo tiene algunas características fundamentales. Obviamente es democrático. Los ballistas hemos estado en todas circunstancias a la hora de la democracia. Eso me parece que es un tema que es bueno afirmarlo permanentemente. Obviamente somos liberales, creemos en la libertad como un tema central y esencial, y creemos que hay que defender la libertad siempre. El Partido Colorado fue en Uruguay tradicionalmente el Partido Liberal. Tenemos inclinaciones y preocupación por los temas sociales. El ballismo es el gran creador de esa sociedad lo más igualitaria posible, la mejor de América Latina, sin lugar a ninguna duda. Ese es un tema que tenemos que también reafirmar en cada oportunidad. Y el ballismo ha sido esencialmente modernizador. Lo que hizo Valle de Ordóñez fue un salto 30 años hacia adelante. Un cambio esencial en la forma de vida del país. O sea, yo creo que nosotros tenemos que mirar 30 años para adelante. Creo que esa es, en definitiva, la esencia del ballismo. Valle de Ordóñez y el ballismo en general trajeron a Uruguay las cosas más modernas que había en el mundo en ese momento. Y yo creo que el Uruguay está enfermo de mirar hacia atrás. Creo que el Uruguay está complicado mirando permanentemente hacia atrás. Y creo que nos hace falta una perspectiva de futuro. Yo creo que eso es lo que puede darle el Partido Colorado al Uruguay y lo que le puede dar el ballismo al Partido Colorado. Esencialmente es eso. ¿Y se había perdido esos lineamientos el Partido Colorado? ¿Los había perdido? Yo creo que por lo menos no los poníamos arriba de la mesa. Yo creo que muchas cosas de esas se hicieron. Pero o no se comunicaron bien o no se tenía claro cuando se hacían. Yo creo que esos temas... Creo que un Congreso ideológico sirve para afirmar esos temas. Y esos temas, que son generales, después hay que bajarlos a tierra. ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad? ¿Qué vamos a hacer en materia de educación? ¿Qué vamos a hacer en materia de ciencia y tecnología? ¿Qué vamos a hacer en materia generales? Y esa es la gran tarea que tiene el Congreso ideológico. Y nosotros pretendemos, con mucho esfuerzo, teñir de ballismo al Partido Colorado, que el Partido Colorado sea el gran abanderado del ballismo en el país. En ese bajar a tierra hay dirigentes que han dicho, bueno, lo que tenemos que hacer es salir del espacio de la derecha e intentar conquistar más el voto de centro. ¿Puede pasar por ahí también? Yo diría que es el voto ballista. Sí, a mí cuando me preguntan si soy de derecha, digo que obviamente no soy de derecha. Si soy ballista, no soy de derecha. Así que me parece que el Partido Colorado tiene que volver a sus raíces. Implica también el ballismo estar más cerca de la gente. Y ahí sí hemos tenido problemas en el pasado. El hecho de estar... Hoy no lo tienen. Bueno, hoy estamos revirtiendo esa situación. Yo creo que estamos mejor. Sin lugar a ninguna duda, mejores. Nosotros en Propuesta Ballista funcionamos bien abiertos. Tenemos congresos permanentemente. Recorremos el país permanentemente. ¿Ahora pero está mejor por mérito propio o porque a los otros les van mal? ¿En el Partido Colorado? No, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo nosotros. Después, ¿cómo le va a los otros partidos? Se verá. Es claro que los gobiernos desgastan. Nosotros, los colorados, sufrimos un gran desgaste con tantos años de gobierno. Y al final, en ese gobierno tan difícil en el que estuvimos entre el año 2000 y 2005, no teníamos tiempo ni para estar con nadie. Muchos de ustedes, periodistas, saben lo que era para nosotros la tarea parlamentaria. De entrar a las 8 de la mañana e irnos cuando se podía. Entonces, de alguna manera nos alejamos de nuestros electores. Y bueno, eso es lo que estamos recuperando. Yo creo que lo está recuperando bien el partido. Estamos visitando permanentemente el país. Estamos conversando con la gente. Estamos escuchando mucho más que discurseando. Y me parece que eso le va a hacer muy bien al partido. ¿Y cree que este desgaste le está pasando más aceleradamente de lo pensado a esta administración de José Mujica, a esta administración del Frente Amplio? Yo no sé si más acelerado de lo pensado, pero creo que tiene un fenomenal desgaste. Realmente creo que el presidente Mujica es un muy buen comunicador. Es bastante notorio eso. Mujica en el mano a mano es un excelente dialogador, excelente. Pero aquella frase que dijo en campaña, como te digo una cosa, te digo la otra, lamentablemente se hizo realidad en su accionar político. Y los que pensábamos que Mujica iba a hacer muy poca cosa, los que teníamos certeza de que Mujica no tenía capacidad para la acción, sino que tenía capacidad para la conversación y no para la acción, eso lo había demostrado notoriamente en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ahora, le voy a poner tres ejemplos, cuando dijo si el dólar baja de 24 yo me voy, ahora es presidente de la República, el dólar está de 18. Ahora el MPP dice que hay que parar la extranjerización de la tierra. Bueno, el dólar va con todo el mundo también, ¿no? No como acá. Ahora el MPP va a hablar, dice que hay que parar la extranjerización de la tierra, y la mayor extranjerización de la tierra en los últimos 100 años en Uruguay se dio cuando Mujica era Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se quejan de que los frigoríficos están en manos de, básicamente, un pool de frigoríficos brasileros, y eso ocurrió cuando Mujica era Ministro. Es decir, Mujica era una cosa blando y un hombre con enormes dificultades en el hacer. Enormes dificultades. Y bueno, eso lo está, lamentablemente, para el Uruguay, demostrando en el gobierno. Y digo, lamentablemente, porque el Uruguay tuvo en los últimos 7 años, desde el 2003 hasta ahora, un viento de cola como ni usted ni yo conocimos nunca en nuestra vida. Y yo soy bastante mayor que usted. Yo nací en el 9 de noviembre del 54, y desde el año 55 Uruguay empieza una caída o con dificultades internacionales muy importantes. Desde el 2003 hasta ahora, esto cambió radicalmente. Y Uruguay, lamentablemente, no está aprovechando las oportunidades. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hubimos de haber hecho, y lo que tenemos que... nuestra prioridad tiene que ser la educación. Si no cambiamos en educación, Uruguay podrá tener todo el viento de cola que pueda tener, pero no va a funcionar. Y la educación ha funcionado muy mal en el periodo anterior y espantosamente mal en este, en donde las autoridades demuestran no tener ninguna capacidad para gestionar y enormes dificultades para saber cuál es el rumbo. Tanto es así que un consejero dijo, cerremos los liceos por un año para ver qué hacemos después. La oposición ante eso, ¿cómo está trabajando, cree usted, y en particular el Partido Colorado? Hay algunos sectores de la oposición que dicen, yo quiero ayudar al gobierno porque se ayuda al país. ¿El Partido Colorado lo está haciendo? En lo que se puede, sí. Lo que pasa es que tenemos discrepancias con muchas de las cosas que hace el gobierno. Pero yo creo que en los proyectos importantes del gobierno, que son proyectos desde mi punto de vista sensato, nosotros apoyamos. Si el gobierno nos llamara para conversar de educación en serio, para hacer cambios de educación en serio, y nosotros estaríamos dispuestos a dar una mano grande. Si bien una inversión como Aratiri, en la que, como es obvio, si el partido de gobierno hubiera sido el Partido Colorado o el Partido Nacional, el Frente Amplio estaría homogéneamente y en bloque en contra, nosotros decimos, bueno, las inversiones son bienvenidas, siempre y cuando den trabajo sustentable, siempre y cuando sean sustentables de forma ambiental, que cumplan con todos los requisitos y que sean controladas. Pero no nos ponemos en contra. Decimos, el Uruguay necesita inversiones para que nuestra gente tenga mejor calidad de trabajo. Así que nosotros estamos dispuestos a ayudar al país. Cuando uno entra en política, y muchas veces lamentablemente nos olvidamos de eso, entramos para mejorar el país, entramos para mejorar las condiciones de vida de la gente, entramos para hacer cambios que sean positivos para todos. Y eso lo tenemos que pensar todos los días. Porque muchas veces en la lucha uno pierde los objetivos. Así que si el gobierno plantea cosas que nosotros entendemos que son buenas, los apoyamos. Por ejemplo, el Ministro de Economía, con quien discrepamos en unas cuantas cosas, creo que ha gastado de más, creo que el déficit fiscal ahora es innecesariamente alto, creo que la inflación se le ha disparado, creo que no ha manejado bien el dólar, creo que se ha equivocado en algunas cosas, pero ahora está planteando que por favor no aumenten el gasto. Nosotros no le vamos a aumentar, no le vamos a votar un solo aumento de gasto al gobierno. Le vamos a decir, tiene razón al Ministro, el país se tiene que preparar porque las bonanzas no duran para siempre, no han hecho nada hasta ahora, bueno, ¿quieren empezar ahora? Cuenten con nosotros. Por ejemplo, ahí vamos a tener una posición bastante más generosa con el Ministro de Economía, de la que van a tener sus propios legisladores, por lo menos de algunos sectores de su partido político. Estamos entrevistando al Senador Amorín, tengo más preguntas para hacerle, porque hay muchas especulaciones, por ejemplo, de qué va a pasar con los votos que eventualmente pierda el Partido Nacional porque no está a la calle. Dicen que se va para el Partido Corrado, quiero ver si usted opina lo mismo, y también a propósito de algunos temas internos de su partido. Enseguida volvemos, estamos aquí en Entre Líneas, ya regresamos.